Hola amigos de Youtube, yo soy MarkinCreepy y de esto se trata este video Bueno, por fin volvemos a jugar a Happy Wheels, si ya lo se, pero antes les tengo que dar una noticia Señoras y señores, ayer fue mi cumpleaños Muchas gracias, muchas gracias Bueno, 15 años ya cumplí, por ahí pareceré de menos, pero si, cumplí 15 años y bueno, es una cosa que, bueno Yo no creí que me iba a gustar cumplir años, pero al parecer me gustó porque me he dado cuenta Que estoy rodeado de mucha gente que me quiere, de mucha gente que apoya lo que hago Que siempre va a estar conmigo, haga lo que haga, esté donde esté Y bueno, y yo acá haciendo estos videos y haciendo directos también, por más que me salgan mal Sé que ustedes, todos ustedes también me están apoyando desde donde estén Y eso yo lo valoro mucho, así que muchas gracias a todos Y bueno, vamos a volver a jugar a Happy Wheels ahora Pero se acuerdan la última vez que jugué, que fue el mes pasado Bueno, la última vez que jugué, acá estamos con Olga, la mujer, que así la bautizamos Olga Eh, le puse música, muy fuerte Y no se me pudo escuchar lo que decía Así que bueno, vamos a, esta vez va a ser sin música porque si no, no se me va a escuchar nada Así que bueno, vamos a empezar a jugar A Happy Wheels Bueno, este mapa se llama Rueda o Muere O sea, habría que rodar Ahí, rodamos Rodamos No le ve mucho el sentido Hay que matar a... Ah, hay que ir matando gente Ya entendí, ya entendí, ya entendí Vamos rodando y... Matamos... No, no pudimos A ver, pará Sin rodar, matamos a este Ah, es una hija de puta esta Bien, vamos a matar a este Está bueno el mapa, está bueno Mori, mori vos, Olga Bueno, Luis Yo a este, este se llama Pogo Pero en este canal lo bauticé como Luis Eh, vamos a, lo bautice así Che, es pesada, Olga No se quiere caer No se quiere caer Vamos a ver, a ver La ruleta rusa El que caiga, caiga Pero... No puedo matar a nadie Vos morite Este se llama Tobi El gordo del eléctrico se llama Tobi Mori, vos No, este, ¿cómo le pueden poner? Marcelo 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 Bien Murió Marcelo Ay, bueno, ya estoy en... Creative, creative Mori... Alberto El de la bicicleta del papá de Timmy Se llama Alberto Alberto Mori Alberto Mori Santa Santa Mori Mori Pero, ¿por qué no muere nadie? ¡Me pierda! Murió Alberto Salí, Alberto Salí de encima mío A ver Bien Vamos bastante bien Hay que matar a Indiana Jones Ay, mirá vos, lo toqué, lo toqué Ay, Indiana Jones Indiana Jones A ver, shh Vamos Luis Yo confío en vos Sé que podés Vamos Esto es oportunidad No Mierda Ay, bueno Bien Bien Quedó un poco de las tripas Bueno, y ahora quedaron los tres más gordos Olga Toby Y Santa Vamos a por ellos Olga Que cuesta Bueno, Olga es la mujer del... Bien La mujer del hombre del asilo Que vamos a ver cómo ponerle después A ver, estos dos son más difíciles Va, Toby Toby Morí Toby 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 Morí Pero, ¿por qué no muere? Esta es la rueda de la muerte Murió Bien Me falta Santa Vamos Es Santa El que me falta Te pegué Te pegué, Santa Te pegué ¿Por qué no me caíste? Cáete Moríste 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 Es pesado Bien Gané Gané Sin piernas Sin piernas Pero gané Bien Debate Sin piernas Sin piernas Bien Bien A ver Vamos Tímite Ahí están Alberto y Tímite Cuidado Nos vamos a poner Esa es la rueda Y De ahí Los primeros a mataron Cuidado Esta zona peligrosa Esta zona peligrosa Las calaveras Las calaveras ¿Qué zona peligrosa? La buena La buena Mi gran Y todo A ver Casco No Casco Es solo un cabrón Tímite 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 La rueda Tímite La salva Mi nombre es Padre Responsable Si te pasa algo No seas un lado Responsable Tímite 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 Estos niveles de lanzamiento de espadas son uno de los que más me gustan, porque es de lanzar las espadas, es de puntería estos niveles, y es de matar gente, bueno, yo soy Roberto, le voy a poner, como el nombre del monociclo, a ver, primero vamos a matar a Timmy, no, a mí no, a mí no, y casi me mato a mí, a ver, a Timmy hay que matar a mí, que boludo, me termine matando a mí, a ver, vamos a empezar otra vez, vamos a empezar otra vez, vamos a empezar otra vez, bien, con paciencia, con paciencia, pero, Markin, pero Markin, ¿por qué estás tan mal, che? Estás tonto, ¿qué te pasa? Vamos, la tercera es la vencida, a ver, quiero matar primero, bueno, ya va, dos en uno, Santa y Timmy, ahí está el viejo del asilo que se va a llamar Enrique, vamos con, no, a Timmy ya lo maté, a Enrique, enrique ha muerto, vamos a matar a Toby, que está allá arriba, no, bueno, uy, tengo dos espadas y me quedan dos, y ya, no, para, no, no quiero las dos, no quiero las dos, muere, Toby, Toby, no, Toby, uy, me queda una y la tengo bastante lejos, no la puedo agarrar, no la puedo agarrar, ay, no, misión fallida, lo hice, lo hice, mate a todos, mate a todos, ahora tengo que conducir esta, esta mierda, a ver, voy matando a uno por uno, a Alberto y a Timmy y me mato a mí mismo, ves que soy pelotudo, ay, Dios, bueno, acá estamos esperando que el mapa cargue, bueno, se me acaba de caer Timmy, pero bueno, mejor, lo hago sin Timmy para siempre, vamos allá, vamos, vamos, sí, sí, a la primera, vamos, vamos, en un video de Happy Wheels, nunca falta el 99,9% imposible, 9,999, no sé, por ciento imposible, y bueno, este es el mismo que hicimos la última vez, pero me quedé con tantas ganas de hacerlo, que no lo había hecho, así que lo voy a hacer otra vez, bueno, tranquilo, 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 Markin, tranquilo, a ver, vamos otra vez, vamos a pensarlo, necesitamos llegar hasta la otra punta, que no, no, no cagarme explotándome con la mina aquella, que los zarpones no me maten, y tener cuidado con las minas que están abajo, vamos, no más, no, 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 uy, uy, safe, a ver, para, vamos, ajajaja, sí, reíte nomás, bueno, reír, eso lo debería decir él, este es un 99,9% imposible, pero un tanto diferente, vamos a ver lo que trata, también hay, me cagaron, hace poco salieron unos nuevos mapas que son de, vamos a jugar a uno de esos, vamos a ver de qué trata, a ver, acá estamos con un muerto arriba de mí, cuidado, cuidado, pero este, este vamos a ver al final, no, me acabo moviendo, bueno, ah, no sé que haya que llegar para el otro lado, no lo creo, no, pero bueno, vamos a verlo, a ver, y así chicos, es como se hace carne picada de Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!